¡Madre mía! ¡Qué carrera del inglés! ¡Aparece Terceira! ¡No! ¡Ha perdido! ¡Ahí está el juego, Terceira! ¡Ahí está Medellín! ¡Aparece! ¡Vamos a ver por qué se engrana! ¡Y pasa aquí! ¡Efectivamente! ¡Madre mía! ¡Tiene el callazo! ¡Tiene el callazo de Medellín! ¡Que se ha tirado! ¡Sigue el Periún! ¡Ha sido jugada al final! ¡En la prueba de la quinta familia! ¡Y sexto Gustavo Rodríguez! ¡Que ha perdido! ¡Vamos a hablar con Mentrida! ¡Uno de los grandes protagonistas hoy aquí! ¡Mentrida!